¿Por qué no quieres que tenga contacto con él, eh? Así no funciona. Confía en mí. No. Hay algo más. Dime. Es lo mejor. Puede ser. Sí, Raúl. El inversionista es tu papá. Espero que le guste a Juanito. Muchas gracias. ¿Qué le compraste? La nueva consola de videojuegos que quería. Ay, Álvaro, no era necesario que gastaras tanto. Solo quiero verlo feliz en su cumpleaños. Pues, amaneció muy contento y yo espero que siga así. Yo sé que hoy no vas a querer hablar porque estás con la fiesta de Juan. Así que solo hazle llegar mi regalo. Estoy seguro de que va a jugar mucho con Vicky. ¿Por qué no se la das tú mismo? No. No, no, Beatriz. Yo no quiero que tus hijos piensen que yo los quiero comprar. Así como lo hace Demartino. Dile que es de parte tuya y mía. Sí. Estoy segura que le va a gustar mucho. Gracias. Lo que sí te pido. Considera mañana ir por un café. Tú sabes que te amo. Que no dejo de pensar en ti. Y no me voy a quedar cruzado de brazos viendo cómo Demartino me arrebata tu cariño. Álvaro, eso no es lo que está pasando. Hoy. Disfruta. Mañana vamos. Mi papá. ¿Por qué hizo esto, eh? No tiene nada de malo. ¡Ay, por favor! Se ve que no lo conoces tú. Es un hombre de negocios. Le dio potencial a lo que hiciste. No, no, no. Eso es exactamente lo que les hace creer a ustedes. Yo sé que invierte en miles de proyectos. Velo así. Fue como una apuesta que hizo por el tuyo. No, claro que no. Mi papá lo está haciendo para controlarme. Eso es lo único que quiere. Él me pidió a mí y a Patel que no te dijera nada. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Él encanta manejar a las personas a su antojo, pero yo no me voy a dejar. Tranquilo. No creo que sea para tanto. Además, piensa que esto es por el bien de tu proyecto. No. Por favor. Esto. Esto al final del día solo es para el bien de mi papá, para manipularme y de paso hacerse más dinero. Esto es un proyecto de ganar, ganar para él. Entonces busca la forma de que esto también te beneficie a ti. No, no. Cuando Enrique de Martino está metido en algo, el único ganador es él. Nadie más. Oye, Juanito, ¿sí es verdad que sí vamos a ir a jugar fútbol? Claro que sí. De hecho, ahorita mi mamá va a venir para llevarnos. ¿Y a dónde vamos a ir a jugar? Pues la verdad no sé, pero nos vamos a divertir mucho. Ey, 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 ey. Ay, ¿qué onda, Juanito? ¿Listo para tu fiesta o qué? No entiendo cómo quieren ir a la fiesta de Juan, si va a ser la más aburrida de todas. La fiesta de un huérfano nunca es divertida. Pues para su información va a ser la mejor fiesta del mundo. ¿Claro? Sí. La mejor fiesta del mundo va a ser... ¿en el parque de la esquina? Mira, mi papá me inscribió en el club lo más altas del sur. Quiero conocer una cancha de verdad. ¡No! Con medidas profesionales. Ya, vámonos. Pero no se pueden ir. No se pueden ir. Yo las invité primero. Yo las invité primero. Alguien como tú nunca va a poder ser tan divertido. ¿Qué pasa? Vámonos, chavos. Oye, está raro, ¿no? Jorge no ha llegado. Tal vez tuvo que hacer algo. Nos hubiera avisado. No, no creo que le haya pasado nada. ¿Y no crees que a lo mejor la pelea con su papá le afectó mucho? No lo sé, pero no estemos especulando. Le voy a llamar a Ruth. Ah, tú solamente buscando pretextos, ¿no? Nada más. Quiero preguntarle si sabe algo. Hola, Ruth. ¿Cómo estás? ¿Has hablado con Jorge? No ha llegado. ¿Está contigo? Bueno, ok. Si te habla, avísanos, ¿no? Porfa. Muchas gracias. No sabe nada. Manito. Mamá. ¿Qué pasa? Ya, bueno, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Es que hay unos niños que ya no quieren ir a la fiesta de cumpleaños. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque otros niños les dijeron que su gente iba a ser mejor que la mía. Y que sí iba a ser en una cancha de verdad, con otras dimensiones. Y que iba a ser profesional y la mía no. ¿Quién te dijo eso? Porque ahorita mismo me van a escuchar esos niños. A ver, Vicky, no. Es obvio que lo que quieren hacer es enojar a Juanito. No te preocupes, mi amor. No importa quién vaya a tu fiesta. Va a estar increíble. Y no llores. ¿Ya no llores? ¿Lo prometes? Por supuesto que te lo prometo, mi amor. Ya no llores. A ver, una cara... ¿Qué es eso? ¡Buenito! ¿Sí? ¡Feliz cumpleaños! Vengo de parte del señor Enrique de Martino para llevarte a tu fiesta de cumpleaños. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Muy bien, porque vamos a ir a un lugar sorpresa que seguramente te va a encantar. Sí. ¿Quiénes son los invitados? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Canten sus cosas y prepárense para la tarde más divertida que han tenido! ¡Bienvenido a su fiesta de cumpleaños, qué bonito! ¿Señor Alpasar? Sí, sí, sí. ¿El señor de Martino me pidió que vinieran también? Acompáñenos. No, preferimos irnos con él, con los niños, ¿sí? Sí, sí. El señor de Martino sabía que iba a decir eso. Pero aún así mandó la camioneta para que las escoltara. ¿Él va a venir? Sí, llegará más tarde. Deje todo en nuestras manos. Bueno, gracias. Perdóname, ha sido un placer jugar con todos ustedes. ¡Qué diversión! No se vayan a ir porque hacemos otra ronda. Sabía dónde encontrarte. ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte y a ver cómo estabas. Pues ya viste que bien. Solamente vienes aquí cuando quieras esconderte. No sé de qué hablas. ¿Qué pasó ahora? Supongo que ya te contaron que me peleé con mi papá. Sí, y no me sorprende. Y a ti tampoco debería. Le llevas demostrando que eres el mejor durante años. Dale tiempo. Pues no estoy tan seguro. ¿Qué tal si no soy lo que pensaba? Entonces sí estás escondiéndote. Jorge, te estás escondiendo de ti. Solo tienes que seguir siendo tú. Confía en eso. ¡Vamos a jugar en elastica! Bueno, chicos, vamos a armar equipos. Vénganse. Mamá, ¿por qué no me dijiste? Enrique me dijo que iba a conseguir una cancha, pero nunca me dijo que ésta. No, guau. Vean dónde es la fiesta de mi hermano. Dios mío, gracias por esto. Hola, Beatriz. Ay, perdón. Enrique, muchas gracias. Mi hijo está feliz y todo te lo debo a ti. No tienes nada que agradecer. ¡Enrique! ¡Muchas gracias! Este es mi mejor cumpleaños. ¿Te gustó? ¡Me encantó! Tu mamá me dijo que querías una cancha para jugar con tus amigos. Y mira, la verdad es que no existe una mejor que esta. ¡Eres el mejor amigo del mundo! Bueno, vete a divertir. ¡Córrele, disfruta! Siempre me dejas sin palabras. No tengo cómo agradecerte por tanto. Tú sabes que lo hago con mucho gusto, Beatriz. Sí. Con ver a tus hijos felices, la verdad, es suficiente para mí. Bueno, quería ver a Juanito cuando recibía su sorpresa. Me tengo que ir. Disfruten el día. No, no, no. Por favor, quédate. Rosario, cancela todas mis citas del día. ¿Sí? Gracias. Algún día tienes que enseñarme a jugar póker. Así me hago rica contigo. ¿Ah? ¿Con poquía? Oye. A ver. Me hizo bien verte. Supongo que sí somos buena pareja. O al menos la mayoría de las veces. ¿Cómo supiste dónde encontrarlo? Ay, me conozco demasiado bien, Jorge de Martín. ¿En verdad lo crees? ¿Dónde más ibas a estar? Si no en el lugar en el que todo te vas a sentir bien. Y más después de cómo te saliste del restaurante ayer. Tal vez sí me conoces mejor de lo que creo. Supuse que querías estar en un lugar en donde siempre ganas. Y se me ocurrió otro lugar en donde siempre ganas. ¿Vamos? Va, vamos. Vamos. Vamos.